Hola chicos, quiero hacer unas receticas de carne con papa estilo cubano a mi estilo. Entonces, si les gusta, les interesa, quédense por aquí para que vean como yo la hago. Espero que la disfruten. Tenemos la carne, que es más o menos una libra y media de carne. Para esto utilicé cuatro papas medianas, más o menos dos papas y media por libra. Aquí tengo tres zanahorias picadas, puse un limón, que aquí está el jugo. Esto es como seis dientes de ajo, un aje mediano y una cebolla mediana cortada a la juliana. Aquí tengo sal, pimienta, sal, un cuarto, media cucharadita de sal y de pimienta tengo una cucharadita y media. Aquí tengo aceite de oliva y voy a usar este puré de tomate que tiene algunas especies y hierba. Voy a usar este puré de tomate que tiene dos libras y voy a usar la mitad. Entonces, aceite de oliva, comino, que aquí tengo, puse un cuarto, esto, no se ve bien, a un cuarto de comino. De paprika, usé una cucharadita y esto es caldo de res, este que está aquí, usé esta cucharada grande. También voy a ponerle una mitad de una copa de vino. Entonces, aquí tenemos todo lo que vamos a utilizar hoy. Ahora, vamos a echar a la carne, la sal y la pimienta. Yo, para hacérmelo más fácil y para ustedes, le voy a echar todos los polvos a la vez y le voy a echar el limón. Ahora, yo macero todo y espero una media hora para que esté todo macerado y en el frío, una media hora para entonces ponerlo a la, llevarlo a mi candela. Nos vemos en media hora. Bien maceradita está. Entonces, ahora, mi próximo paso, ya tengo mi aceite bien caliente. Señores, miren la cantidad de aceite que yo le eché. Es como una taza. Me gusta echarle aceite suficiente porque ahora lo próximo que yo hago es echar la carne en el aceite bien caliente para que selle y no se me salgan los jugos. Entonces, yo siempre pongo recetas a mi manera porque todo lo que yo hago me lo invento yo de todo lo que he visto por aquí y por allá. Entonces, aquí vamos a sellar la carne ahora. Vean cómo suena. No hay que tener miedo porque si no te salta la manteca. Aquí ahora voy a coger una espátula y voy a revolver por dos minutos más o menos y seguimos. Bueno, como yo soy alguien que no me gusta desperdiciar, nada. Esta salsita que quedó aquí, ahora yo voy a coger mis papas y mis zanahorias y las voy a poner aquí. Y voy a usar todo esto. No desperdiciar, nada de nada. Si está mi calnita. Ahora le voy a echar todo esto. Y la vuelvo a revolver por dos minutos más. Ya pasó tiempo suficiente y vamos para allá. Qué lindo se ve eso. Ustedes saben que mi comida, aparte del sabor, tiene que tener colores. Entonces, el ají podría ser de otro color, pero lo preferí. Verde porque como lo voy a hacer, salsa de tomate, ya tengo salsa roja. Aquí la cebolla blanca y como la carne es marroncita. Aquí estamos. Ahora voy a echarle las papas con las zanahorias. Aquí las tomo. Y lo dejo por tres minuticos más. Lo dejo y lo dejo por tres minuticos más. Bueno, ya pasaron tres minuticos. Aquí voy con mi vino. Hecho el vino ahora porque para que se le vaya el espíritu, el alcohol, hay que esperar un poquito antes de meterle la presión para que todo esto se ablande y más o menos esté ready. Ahora le voy a echar el tomate y una copa de agua para que eso se pueda ablandar y tenga su caldito. Vamos para allá. Aquí está el tomate que voy a usar, ¿no? Es este. Y ahora voy a echarle una copa de agua, pero me conocen y saben que ese tomate no se puede quedar así como así ahí. Entonces, mi copa de agua va para acá. Señora, yo uso todo. Y aquí... ¡Clin! Quedó el pongo. Ahora sí... Voy a dejarlo dos minuticos y a ponerle la presión. Aquí les muestro dos ingredientes opcionales. Le voy a echar unas olivas españolas, o sea, aceitunas españolas. Y siempre le echo mi poquito de salsa picante. Muy poquito, más bien esta tapita que tiene chiquita. Se pongo bien chiquitico, miren mi dedo, el tamaño de la tapita. El dedo es chiquito, o sea, que es bien chiquita. Y bien poquito lo que lo es. Por supuesto, eso es al gusto. Si a alguien le gusta más picante, menos picante. O nada de picante. Esto es opcional. Por eso no lo puse con los demás ingredientes. Y las olivas, además que le da un sabor acidito. Ustedes saben que me gusta que quede decorado. Entonces, esto me le da un toque de elegancia. Aquí estamos. Ya le voy a poner la presión a la olla. Y cuando coja la presión, lo dejo por 15 minutos. Y lo abro. Espero que se gaste el agua. Depende de la cantidad de salsa que tenga o no. Y termino. Entonces, aquí vamos. Voy a ponerle la presión a la olla. Y esto se lo echo después. Bueno, aquí tenemos el resultado final. De mi carnecita con papa. Ahora yo la dejo para que el caldito se seque un poquito. Y listo. Yumi, yumi, yumi. Provecho. Como pueden ver, aquí está cuajado. Ahí lo dejo por 5 minutos más. Y listo. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado la receta. Díganme si les gustó, si no les gustó. Y nos vemos en la próxima. Chicos, den like. Si les gustan los videitos. Y suscríbanse el que quiera. Seguirme. Todas mis videos. Lo que yo hago. Que siempre hago muchas receticas. Y que la pasen bien. Tengan un día bien lindo. Espectacular. No es así. No es así. No es así. Cheg Majesty.